Muy buenas de nuevo chicos y chicas, volvemos a Dishonored, volvemos con Corvo y vamos a llevar a este tío a interrogar. Si os acordáis en el anterior episodio llegué hasta aquí y el tío ese le apeteció hacer un salto acrobático y si os acordáis cayó por aquí. ¿Por qué no corro ahora? Se cayó por aquí el pobre hombre. Pero bueno, no pasa nada y quiso hacer un salto acrobático y le salió mal la cosa. Así que vamos a seguir, vamos a bajarlo normalmente por las escaleras, no va a ser que vuelva a saltar y vamos. Anda, lo puedo tirar ahí. ¿No puedo hacer esto con el tío encima? Voy a probarlo. Empezamos bien, empezamos muriendo como siempre, no podemos cambiar esta tradición. Así que bueno, me he pasado ya el Valiant Hearts, acabo de grabar los dos últimos episodios y me pensé que faltarían unos 4 o 5, pero ya se me ha acabado. Tengo que admitir que me ha encantado, es un gran juego y que se me ha caído alguna lagrimilla con el final. Tengo que empezar a subirlo, subiré los vídeos para tener el día 3 ya vídeos listos. No sé cuándo subiré este. Seguramente ya esté subido para el día 3. Supongo que lo tendréis subido para el día 3, porque el día 3 jugaré Call of Duty que ya por la mañana bien temprano iré a buscarlo y me gustaría subir la primera partida. Así que si veis cualquiera de los dos vídeos antes, bueno, ya sabes. Vale, vamos a ver, no sé cuánto queda de este juego. Yo creo que también me lo estoy pasando ya. Ya como, como, si no has visto la serie de Valiant Hearts, también lo repito aquí, que me he comprado la capturadora del gato y ya puedo... Eh, por aquí no he venido yo. Y ya puedo grabar lo que viene siendo... Play 4. Y seguramente empiece a grabar prontito la serie de... ¿Cómo se llama? De Alien Isolation. Que me la ha pedido bastante gente. ¿Esto se abre? ¿Has usado la llave de Sokolov? ¡Eh! Dios, son lingotes de oro, tío. Cien, cien y cien, ¿no? Sí. Madre mía, con la llave de Sokolov. Bueno, ya que está ahí, voy a buscar la... Una célula de esas. Que no sé dónde puede haber una. ¿Qué es esto? Debería haber una célula por aquí. Esto es para recargarlas, ¿no? ¿Era? Este es un depósito vacío. Vamos a buscar un depósito vacío para ponerlo ahí. Creo que arriba había... Y así podremos encender lo que viene siendo el ascensor. Para bajar. Eso era los de... Grasa de ballena, ¿no? Era con lo que se llenaba esto. ¿Esto queda? ¿Puedo usar esto? ¿O tengo que coger uno de los gordos esos? Voy a probar con este. No sé si... No sé si podré o no. Bueno, ahora que me he pasado ya Valiant Helps, creo que viene siendo hora de empezar una miniserie de Minecraft. A ver si... Ya tengo bastantes mods. No sé, he recopilado bastantes. Y veré si... Si me aclaro con ellos porque la mayoría no sé ni... La gran mayoría no sé ni de qué son ni de qué van. Para ser sincero, no quiero engañar a nadie. Soy bastante novato en Minecraft. Cuando he jugado ha sido con mi hermano. Esas partidas que... Que habéis podido ver de Mine Brothers han sido con mi hermano. Y gracias a él he sabido más o menos qué tengo que hacer en cada momento. Porque yo solo pues... Bastante manco, sí. Vale, se me ha puesto aquí. Vamos a buscar el... El... El Sokolov. Que está aquí tumbado. Estaba bien a gusto ahí durmiendo, eh. Se estaba reajustando la columna vertebral. Vale, estoy fijando que no he puesto el... No me he puesto el cronómetro, pero bueno, ya con la grabación ya veré. También grabaré media hora. Grababa 25 minutos me parece, pero... A media hora creo que está bien. Creo que... Aún YouTube se portará bien conmigo y... Y subirá bien los vídeos y lo podré renderizar también bien. Y si no, pues me aguanto. Me gustaría subir más vídeos. Realmente me gustaría subir como... No sé, por ejemplo, subí Ovalian. Subí Dishonored y subir, pues... Yo qué sé, otro juego. Por ejemplo... Un episodio de Minecraft. Me encantaría, me gustaría mucho, pero... Con Internet es imposible. Con este Internet, vaya. Realmente tengo 20 megas, que no es un mal Internet. Lo que pasa es que no sé qué pasa es que... No, YouTube no me sube bien los vídeos. Para nada. Y he conseguido... Me cago en todo. Me cago en todo que voy a morir otra vez. Me cago. Fuera, hombre. Suerte que tengo pociones. Madre mía. Suerte de las pociones, porque si no... Vamos. ¿Y tú qué haces? ¿Habéis visto lo que ha hecho ese tío? Madre mía. Vale. Tengo tres virotes, me quedan y no me queda ningún tipo de vida. Es que soy tonto porque tengo esto y no lo he usado, ¿sabes? Mantener mayor. Vamos a usar un poquito el sigilo, que para algo lo tenemos, ¿eh? Eri. Para algo tenemos el sigilo. Imaginar... Yo jugando Alien... Si apenas vigilo... Madre mía. El bicho ese me va a reventar, vamos, por todos lados. Creo que este es el final del nivel ya. ¡Hola! El mismísimo Galeno Real. Has hecho un gran trabajo. Déjalo aquí y nos marchamos. ¡Let's go! Sí, vamos, claro. ¿Qué voy a hacer aquí? Me he dado cuenta que la capturadora me graba más tarde que... Que lo que estoy viendo en la tele, a lo mejor, bueno, luego reajusto el audio y ya está. No pasa nada. Es que son errores de novato. No sé por qué la capturadora se queda como más atrasada que el mismo juego. Creo que la del gato también hace lo mismo. Bueno, si queréis una capturadora Hapwatch, os la vendo por, no sé, 60 euros. Está bien, es un buen precio. ¿No? Si queréis empezar a grabar gameplays y no tienes Play 4, pero sí tienes Play 3 o Xbox, pues es una muy buena capturadora y habéis visto que hasta ahora la he usado y los gameplays se ven perfectamente. A ver qué me vas a decir tú. Se muere. ¿No me dices nada? Siempre. Han preparado una celta para Sokolov en la antigua perrera, llena de lujos. Se llevará una buena impresión al despertarse rodeado de paja y cacas, pero según dicen ha despertado en sitios peores. Aunque todos lo hemos hecho. Vaya, ¿y quién no? Decirle aquí en los comentarios en qué sitios extraños os habéis despertado. Cuando he querido, luego pondré alguno mío. Vaya, vaya cosa se me viene a la cabeza. La juventud que... Se le va a la olla. Bien hecho, Corvo. Bien. Dudo que nadie lo hubiera hecho mejor que tú. Los conocimientos de Sokolov nos permitirán atacar al Lord Regente. Y ayudarán a recuperar tu vida. Pronto, no tendremos que ocultarnos más. El Galeno Real es brillante, pero fue un necio por proteger al Lord Regente. Es brillante. Sokolov nos dio el elixir. Máquinas de guerra. Pudimos ser una gran nación. Ahora paga por tomar partido por un tirano. Te doy las gracias. Si quieres ir a dormir, ahora es el momento. Hombre, echar una cabecita estaría bien. Me vendría bien dormir, ¿ves? Porque la verdad que me parece que no ha dormido en ninguna vida aún. No sé si alguno de vosotros tiene la capturadora del gato. Me gustaría que me dijeséis cómo funciona el tema del grabado ese, pero sin estar grabando. O sea que tiene una memoria de una hora, tengo entendido, algo así. Y luego lo puedes enchufar al ordenador. Y te recupera esa hora de vídeo que has grabado. Por eso me iría bastante bien. Así no tengo ni que usar portátil ni nada. Simplemente grabo el capítulo y subo la capturadora arriba y ya está. Pero no sé cómo funciona. He estado mirando por internet, pero no me aclaro. He visto en las opciones del software que se puede configurar. Ahora hay un... Corvo, despierta. Estabas poniendo caras raras mientras dormías. ¿Qué cara te estarías poniendo? Me he echado un rato en tu cuarto mientras Calista estaba ocupada bañándose. Me dijo que cuando hubiese problemas debía venir aquí. Calista vendrá cuando acabe de bañarse. Gracias, Corvo. Ya me siento mejor. No nada. Así que ya. Pasandos de Corvo, vámonos para abajo. Ahí están interrogando a Sokolov. Vamos a ver qué dice este hombre. Seguramente tenga algo importante que... Galeno real, creo que Corvo y tú ya os conocíais de antes. A diferencia de ti, nuestro amigo Corvo sabe lo que es la lealtad. Yo sí que soy fiel a mi fuero interno. Tú eres el que confraterniza con el hombre más buscado del imperio. Creo que Corvo es inocente de la muerte de la emperatriz. Y que el antiguo jefe de espionaje, o Lord Regente, como se hace llamar, es un tirano empeñado en destruir esta ciudad, el corazón del imperio. Estás equivocado si crees que siento aprecio con nuestro Lord Regente. No sé qué habré. Yo sea lo que sea lo que queréis lograr, te aseguro que estoy por encima de las tácticas para meter miedo. Si no te doy miedo, quizá lo hagan estas ratas. Aunque no sean portadoras de peste, dicen que un grupo de ratas limpia el cadáver de un niño en medio minuto. En medio minuto, me voy a dormir. Tal vez menos. ¿Cuánto tardarás en hablar? En suplicarnos que te dejemos hablar. ¿Ratas? ¿Esas son las compañías que guardas ahora, almirante? Son tus compañías las que nos interesan, Sokolov. Pintaste un retorno. Ya sabéis que podéis parar ahí y verlo. La querida del Lord Regente. La misma que está financiando los militares con su fortuna. Ella es la clave del control del Lord Regente sobre la ciudad. Y queremos su nombre. Lo siento mucho. No puedo ayudaros. ¿No nos vas a ayudar? Pues te vamos a saltar unas ratitas. Unas ratitas y te van a devorar. Madre mía con las ratas, ¿eh? Vaya pánico, tío. ¿Esto qué es? ¿Palillos con las orejas? Esto parece un trozo de papel ahí. Vamos a mirar más cosas de aquí. Lo que tengo que comprar es virotes. Pero es que... Los virotes, tío... Demasiado dinero para un maldito virote. Que son 20 monedas por un virote. Es que se les va la olla. A ver, ¿con quién tengo que hablar ahora? Creo que tengo que hablar contigo. Vamos a ver qué dices. Sé que formas parte de esta chusma. Pero tus motivos tendrás. Así es. Solo queremos el nombre del amante del Lord Regente. Es muy simple. He decidido no deciros no. Tendréis que arrancarme la información por las malas. Pero os aviso que mi fuerza de voluntad es legendaria. Veamos si las ratas tienen hambre. Perdona a su colozo. ¡Ratas no! ¡Alto! ¡Para! Te diré todo lo que necesites. ¡Qué rápido! Me siento obligado a salvaguardar el principal valor intelectual de Dan Wolf. No puedo contarte más. No se me permitió verle la cara ni conocer su nombre completo. Se hacía llamar Lady Boy. Verás. La pinté de espaldas. Puedo asegurarte que incluso así ofrece una estampa magnífica. Pero ignoro cuál de las Boyle es. Me la iban a presentar en un baile de máscaras en su honor esta misma noche. Pero me parece que ya no voy a asistir. ¿Un baile de máscaras en la mansión Boyle hoy? Sí que es oportuno, Corvo. Pero las Boyle son ricas y despiadadas. Así que habrá mucha seguridad. Claro. Que tú ya tienes máscara. ¿No es así, Corvo? Sí, podrás mezclarte con ellos cuando llegues allí. Averigua cuál de las Boyle está vinculada al Lord Regente y elimínala de la manera que se te ocurra. Estamos muy cerca. Corvo, si haces esto hoy, podremos atacar al mismísimo Lord Regente y poner a Emily en el trono. Que tenga suerte. Vale, así que tengo que colarme en una fiesta de máscaras. Cosa que ya tengo una. Sé que vas a la fiesta de las Boyle de esta noche. Tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Podrías darle esta nota a Lord Show? Lo reconocerás. Un tipo brusco con una máscara de lobo. De hecho, podría estar buscándome. Bueno, pues le daremos una cartita al hombre lobo. Lo que vamos a hacer es mejorar. ¿Eh? Digan lo que digan, el galeno... Corvo, estoy arriba. Copa no me da algo importante. Búscame si necesitas cualquier cosa. Estás arriba. Sabe mucho de vinos. Estás arriba. Iremos arriba. No, 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 estamos arriba. ¿Arriba de aquí o arriba dónde? ¿Y esto qué es? Anda. Pues si no está... Ha dicho arriba. Arriba, arriba es aquí, ¿no? Pues no está. Bueno, pues no vamos a mejorar absolutamente nada. Porque como no está el carafea este. Naval no. Ah, se lo pregunta a Sobret. ¿Has visto piratas? ¿Has hundido alguno? Claro, docenas. Oh, sí. Le gusta. Pero no es un tema para jovencitas. Pero no es un tema para jovencitas. Pero voy a ser emperatriz, ¿no? Entonces yo misma tendré que hundir mucho. Quizás si subo por aquí hay alguna entrada. Subo al cuarto ese que dice de arriba. Al cuarto superior. No, no. Parece que no. No sé, es que me gustaría mejorar porque seguramente me voy y me vendría bien. Pero bueno, ahí va. Está ahí arriba de ahí. Es que no sé, tío. O sea, es que estoy dudando. Estoy dudando de dónde puede estar este hombre. Y si me dice arriba, puede ser que esté arriba aquí. Y si está arriba aquí, puede ser bastante interesante. Porque aquí no he ido. Madre mía, qué mal rollo de muñecas. Bueno. No sé siquiera si lo vais a leer. Bueno, pocos sois los que veis estos vídeos por el momento. Pero si llegas a suscribirte de aquí un buen tiempo. Pues espero que te sirva. Y si te gusta leer, pues lo puedas leer a gusto. No sé dónde tengo que ir, macho. No, es que ahí arriba es como que no, ¿no? Ah, mira, creo que por aquí. No, tampoco. He dicho estoy arriba. Pero es que arriba, ¿dónde es arriba? Tío, me parece que me voy a alargar y... Y ya le voy a tomar por saco. ¿Será aquí arriba? No, aquí es mi cuarto. Este es mi cuarto. Porque es que por ahí no se puede subir más. Bueno, tú vas a tomar por saco, me voy. Porque si no... Si no voy a estar tres años ahí, al final no vamos a hacer nada. Ya mejoraré luego. El baile de disfraces de las Boyle, ¿eh? Será divertido, pero no para todos. ¿Para mí? ¿Listo? Sí, llévame al Mansonville. Mi máscara para la fiesta, precisamente, bien hecha ahí. Uy, qué sueño, me ha entrado y hambre y todo. Pues no sé, creo que tampoco debe quedar mucho de este juego. No sé, me gustaría acabarlo antes del día 3. Somos... Somos día 29, creo que mañana me pegaré un buen bici. Así que mañana creo que puedo terminar el juego. Ya dejo los vídeos subiéndose, ya los preparo. Ya se adelanto a Faena. Encantado, no es el cenario. Vaya, el loregente no es que cima recursos para la familia Boyle. No creí que hubiera Tolboys por aquí esta noche. Cuidado, corvo. No sea nada con tonterías. Lo bueno es que, en cuanto llegues a la fiesta, esa máscara tuya pasará desapercibida. Disfruta tu velada entre la gente de Alto Copete. Mejor tú que yo. Sí, pasará desapercibido, pero si me está buscando todo el país este... Madre mía. Vale, tengo que ir ahí. Sí. Vamos a utilizar esto. Porque como soy propenso a palmarla cada dos por tres, pues usaremos, utilizaremos esto. Es como... Si es que... Ahí hay dos soldados más. Me largo por patras, tío. No puedo entrar por aquí, por ningún lado. Madre mía. Lo que no sé es que me voy a librar de esos bichos ahora. Creo que me van a matar. ¿Ahí hay otro bicho de esos? Sí, hay otro bicho de esos. Me cago en esto. Me cago en todo. No sé cómo me voy a librar de esto. Qué susto me han pegado, tío. Madre mía, los apestados estos. Me han puesto los pelos de gallina. Los pelos de gallina, no. Los pelos de gallina, no. La piel de gallina. Vale. Estamos a nada y menos de vida. No he muerto, vamos. No sé ni cómo. Me cago en todo. Ya viene aquí otro. Pero, ¿cómo se supone que tengo que salir yo de esta? Madre mía, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí que pueda utilizar? Tengo ganas. Es que si me pongo a disparar ahora como un maldito loco. Barote y... Ah, tengo bilotes incendiales. Yo me encierro aquí. Ja, ja. Tío, tío. Voy a morir. No, me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. Vale. Acabamos de comprobar que el correr no vale para nada. Así que vamos a ir más a poquito a poco. No sé si puedo matar, pero es que me van a reventar. Ahora que me acerque a uno de esos, me va a pegar una pata con las patas esas de saltamontes que tiene. Y vamos, me va a dejar fino. Fino, fino. Me va a dejar. Asqueroso. Asqueroso. Madre mía, como pasa el tiempo. 22 minutos ya. Mira, cárgate ya, hombre. Esa es la fiesta que quiero ir yo y tengo que estar aquí haciendo tontos, ¿no? Asesina. Esa. Asesina, asesina, asesina. Todo lo que pasa. Aquí no puedo subir, aquí no puedo subir. Tanto larguiño. Vale. Y si me pongo aquí... Ah, mira, aquí sí que puedo. Bueno, me lo ves mal. ¿Eh? ¿Por qué? Si en teoría sí puedo. Vale, ese bicho viene para aquí. Viene para aquí y yo... ¿Y si voy por aquí arriba? Por aquí arriba no hay nada para ir, ¿no? A ver, por aquí. Por aquí no hay nada. No, no, es que no puedo ir por ningún sitio. Tengo que ir por ahí por narices. Por narices tengo que ir por ahí. A ver, si hubiera un sitio que pudiera subir para arriba no pasaría nada porque me subo y fuera. Y no hay ningún problema. Es que además es que se está mirando para aquí. Claro, si salgo pues me va a reventar. ¿Cómo no? Y si tira una granada por ahí, ¿qué pasaría? Y así iba, ¿no? Vale, qué tonto que seas. Me va a pillar. No, 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 no. Madre mía. ¿Se tiraron abajo? Si se tiraron abajo, diré un poco. Mira, vamos a coger la pistola y nos dejamos de chorradas de una vez. No le doy, es que encima no le doy. Es que encima no le doy, ¿sabes? Dardo anestésico. Llegará el dardo anestésico. ¿Ya ha muerto? Madre mía. Los saltamontes estos me están dando mucho asco, la verdad. Mucho asco. Pero bueno, si le tiro un dardo tranquilizante a lo mejor se duerme y se cae para abajo. Interesante opción, vamos a probarla. Se lo trompongo en modo fácil. Sí sé que llego a manquear tanto. Normalmente ya os lo digo, no manqueo tanto con el juego. Supongo que como estoy concentrado para hablar y para jugar a la vez, pues se me hace un poco diferente y manqueo más. Vale, primero vamos para arriba. Subimos aquí. Nos escondemos, vale. Dardo anestésico. Pero antes, vamos a ver dónde están. Dardo anestésico. Y vamos a ver... Hostia, puteo. Perdón por las palabrotas. Se me escapan a veces. Duérmete. ¿Y si fuiste para aquí abajo? Eh, hay una puta ahí. Voy a esperar aquí. Y voy a esperar aquí a que venga el enemigo este. Darnos comida no balas. Pero... Me cago en... Te vas a cagar ahora. Hala, tomas por saco, hombre. Me va a dar a mí. Anda ya, hombre. A ver qué hay aquí. Anda, hay algo. La primera vez que hay algo. Madre mía, qué mal rollo. Qué mal rollo de anestés, tío. Lo siento si alguna vez se me escapa una palabrota. No me gusta decirlas aquí grabando porque no sé quién... No sé si ven niños los vídeos. Pero a veces quizás me pongo un poquito nervioso y se me escapa. Así que lo siento mucho y... Procuraré no hacerlo. No hacerlo. Vamos a seguir por aquí arriba. A ver qué... A ver si puedo ir por los tejados. Si puedo ir por los tejados ya está. Es que por aquí voy a morir todo el rato por abajo. Los bichos... Eh... Hola, a ver. Saltamonte. No. Ah, vale. Pensaba que no podía. Ah, es verdad. Puedo ralentizar el tiempo. Pero bueno, no pasa nada. No. Otra vez. No, no pasa nada. Eh, hay algo aquí. Vale, balas de pistola no hay nada. Puedo ir por ahí. Puedo ir por aquí. Comeramos una galleta. Herramienta para circuitos. Zona neutral alcanzada. Intento pasar desapercibido. Ah, vale. Ya estoy en la mansión. Ya estoy en la mansión. Vale. Madre mía. Ahora me falta la llave. Ahora me falta la llave. Así que tengo que volver a salir por fuera. Saldremos por fuera. Y creo que aquí... Por ahí no puedo subir. Por ahí abajo tampoco puedo ir. Subiré aquí. Y creo que desde aquí se puede subir aquí. No, no puedo. Me cago en todo. Por ahí abajo tampoco puedo ir. Si hago esto muero. Seguro. Así que no lo voy a hacer. No. Sabía yo que me iba a caer ahí. Me cago en todo. Me cago en todo. Vale chicos y chicas. Voy a dejar aquí el episodio. Seguiremos a ver si puedo entrar en la fiesta de las máscaras. No sé si me reconocerá alguien. Ya que Corvo es bastante conocido en lo que viene siendo este mundo. Por el asesinato de la duquesa esta. Así que nada. Os espero en el próximo capítulo. Si os ha gustado este ya sabéis que podéis compartirlo. Podéis darle like y escribir aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada. Nos vemos en el próximo. Chau chau.